Música Centros de educación llevamos lo que es la campaña educación es diversión, obteniendo así 24 en total en diferentes centros de educación con la cantidad de beneficiados de 6.553 niños. Las recreovías que son, constan de juegos tradicionales, encostalados, trompo y también se lleva a las diferentes comunidades de San Pedro Sul, barrios y colonias para lo que es la recuperación de espacios públicos perdidos. El departamento de recreovías este año alcanzó 42.226 niños y personas adultas que fueron beneficiados con todos esos programas. Música 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 Música